Hace cuatro años, mi hijo se quitó la vida. Tenía 20 años, solamente. Soy madre de seis hijos, mi hija la más grande licenciada en educación primaria, otra licenciada en educación preescolar, otra que estaba estudiando para doctora, otra que estaba estudiando para enfermera. Mi hijo, el que se suicidó, estaba estudiando para enfermero y el más pequeño de mis hijos se estaba preparando para ingresar a la facultad de medicina en el estado de San Luis Potosí, México. Yo trabajaba todo el día. Tenía poco tiempo para platicar con ellos. Solamente los momentos en que llegaba yo para tratar de descansar y estar preparada para el siguiente día. En ese tiempo, mi hijo era el único que me acompañaba. Me veía llegar desesperada, cansada de trabajar con niños y con muchachos y me abrazaba por atrás y me decía, mamá, estate quieta tantito. Le decía yo, suéltame, hijo. Tengo muchas cosas que hacer. Y él me decía, permanece quieta un ratito. Y me apretaba y me apretaba y me desesperaba. Suéltame, hijo. Tengo muchas cosas que hacer. Y en otras ocasiones me decía, mamá, no tienes tiempo de nada. Quiero bailar contigo. Vente, vamos a bailar. Yo no platicaba con él. Y la noche, la madrugada del 23 de enero de 2014. A la una y media de la mañana, me desperté. Y dije, ¿por qué me despierto hasta ahora? Fui a la habitación, me asomé, crucé al baño y me asomé a la habitación donde dormía mi hijo. Y vi la luz prendida y dije, mi hijo está despierto. ¿Qué pasa? Entré al baño y salí. Y me asomé. Y mi hijo estaba tirando. Se había quitado la vida. Se había suicidado. Le grité, lo abracé y le dije, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi hijo expiró en mis brazos. Dio su último suspiro. Yo, desesperada, llamar a los, a la Cruz Roja, a las ambulancias que me ayudaran. Yo le daba aire con mi boca en su boca y le presionaba su pecho. Mi hijo había perdido. Mi hijo había perdido. Decidió darse la vida. Y con ellos se vivieron muchos problemas. Se acabó mi vida. En ese instante, yo morí con él. A pesar de que tenía yo, más hijos, ocho nietos. Los que, él los quería mucho a sus sobrinos. A pesar de eso, yo quería morir. Se me acabaron mis fuerzas. A mi hijo. Y a mí. Nos faltaba más la presencia de Dios. Estar cerca de Dios. No teníamos el suficiente tiempo. No me lo daban. Me preocupaba por qué ellos salieran adelante en sus estudios. No tenía ninguna queja. Mi hijo era bondadoso. Era muy humanitario. Era buen compañero. Un gran enfermero. Iba a la mitad de su carrera de enfermería. Nos causó tanto dolor. Y yo caí en una terrible depresión. Había trabajado yo 30 años ya como maestra. Y decía yo que todavía tenía fuerzas. Todavía yo tenía las fuerzas para ayudar a que terminaran mis hijos sus carreras. Y terminar a seguir apoyándolos. Y cuando él decidió quitarse la vida. Se acabó todo. Todo. Mi hija. La que estaba estudiando para doctora. Dejó de estudiar en su internado. No continuó su carrera. Mi hija. La que estaba estudiando enfermería. No terminó su carrera. Y mi hijo. El menor. No ingresó a la facultad de medicina. Y en el estado de San Luis Potosí. De donde nosotros somos. Se vinieron una serie de problemas. En donde a todos nos llevó. Nos causó un gran dolor. La pérdida de nuestro. De mi hijo. La pérdida de su hermano. Lo más triste. Es que. Que pasaba por la cabeza de mi hijo. Que pasaba. Que nosotros no entendíamos. Que. Yo no conocía. Que le hacía falta. Que tenía. Si era cariñoso. Era amoroso. Era caritativo. Todos lo buscaban. Todos lo querían. En el hospital. Le decían. A mí mándenme. A ese muchacho. Para que me ayude. Se quitó la vida. Y mi. Familia. Se vino abajo. Yo. Dejé de trabajar. Me sumí en una depresión. Terrible. Renegué de Dios. Le dije. ¿Por qué? Lo quitaste. ¿Por qué? Te lo llevaste. Ahora entiendo que. Dios no se equivocó. Poco a poco. Sentía yo la necesidad. No encontraba el consuelo. No encontraba yo el deseo de querer vivir. El deseo de servir. No encontraba la fuerza. Fui acercándome a Dios. Intenté. Quitando la vida. Estuve internada. Estuve internada. Y me dijo mi papá. Hija. Querías causarme el mismo dolor que te causó tu hijo cuando murió. No pensabas en mí. Después. Me internaron en el psiquiátrico. Estuve internada en el hospital psiquiátrico. Estaba diagnosticada con una depresión mayor grave. Y no podía estar frente al grupo. No podía trabajar con niños y con jóvenes. Tuve que dejar de trabajar. Me retiré. Ahora soy maestra retirada. Mi hija me trajo para acá. Trataban de distraerme. Trataban de. De. Sacarme de esa. En ese. Donde estaba yo. En esa depresión. No había nada. Sentía yo que no había nada. Ninguna fuerza que me hiciera. Que me levantara. De donde. De lo que yo sentía. De la pérdida de mi hijo. Me acerqué a Dios. Mi hija me trajo con ella. Me llevaba a la iglesia. Ahora formo parte de un grupo. De oración. De una comunidad. Poco a poco. He ido entendiendo. Pero. Aún me causa. Tanto dolor. La pérdida de mi hijo. Por todo lo que no pude hacer por él. Por todo lo que me faltó hacer. Y le dije. Dios mío. Te entrego mi dolor. No puedo más. Te entrego a mi hijo. Ayúdame. Ayúdame a superarlo. Ayúdame a seguir viviendo. Por los que tengo. Por los que me quedan. Y ese día en el retiro le entregan. A mi Dios. El suicidio de mi hijo. El suicidio de mi hijo. Por los que me quedan. La vida de mi hijo. El suicidio de mi hijo. Por los que me quedan. hay un mensaje muy lindo de parte de esta familia para todos ustedes reciban lo aquí tenemos a mi hermana maría guadalupe y a mi hermana ok los voy a dejar con ellas porque tiene un mensaje tanto para los padres como para los hermanos es muy importante que acerquen a sus hijos a dios el camino el camino de la verdad del camino del amor llévenlos a él acérquenlos acérquenlos a dios no los dejen solos no los olviden que estén siempre en la presencia de dios que compartan con ustedes cada momento cada momento cada tribulación que tengan de la mano de dios todo se puede padres de familia amen a sus hijos dediquenles tiempo platiquen con ellos pregúntenles cuáles son sus metas cuáles son sus sentimientos qué cosas les aflige que necesitan no los dejen solos pensamos que nuestros hijos crecen y ya no nos necesitan al contrario nuestros hijos crecen y es cuando más nos necesitan acérquenlos a dios hola yo soy lucero ella es mi madre como ustedes saben soy hermana de un muchacho que se suicidó él decidió quitarse la vida y desafortunadamente sufrimos mucho pero la muerte de mi hermano me hizo aprender muchas cosas y una de esas es que quiero darles un consejo como hermanos cuando mi hermano murió yo no me le dirigía a la palabra nos habíamos peleado porque le llamé la atención porque se portó mal una tontería me separó de mi hermano y nunca más escuchó de mi boca que lo quería y yo pensando que iba a ver un mañana nunca pedimos disculpas ni le pedí perdón y me preocupé por estar bien con esa relación ahora ya no lo tengo y quisiera decirle que lo amo pero es muy tarde también mi otro hermano se fue enojado con él y cuando estaba en el ataúd quiso abrazarlo ya frío y muerto y hasta ese momento es cuando él se da cuenta de que tenía un hermano no pierdan el tiempo completo con tonterías amense como hermanos amen su familia también soy madre y les aconsejo que no se preocupen en llenar a sus hijos con otras cosas llenen el corazón nuestros padres nos enseñaron a ser los mejores en la escuela siempre lo tú la mejor mantente en primer lugar sé todo y eso fue bueno pero se les olvidó llenarnos el corazón de dios que era lo que nos iba a salvar gracias a dios la muerte de mi hermano ha servido para sanar nuestra familia y lo único que me queda decirles es que quien tenga 10 a dios en su corazón en su familia siempre va a haber paz y felicidad como la que ahora estamos sintiendo quieran mucho lo que mueve tu cuerpo es lo que traes aquí adentro pero si tu alma en tu alma no está jesús siento alma aquí adentro no tienes a dios vas a andar caminando como si fueras un solángulo y vas a comer vas a ir al y vas a hacer muchas cosas pero sin ganas sin sabor no le vas a encontrar sentido a la vida de ir a la escuela te da la oportunidad de poder comer respirar tomar agua caminar abrazar y alcanzar como lo estabas haciendo aquí hace un ratito el que da la oportunidad de todo eso valora tu vida valora tu vida tú vales muchisimo muchisimo mucho